Mira, que dice gay, John Milletani, con la revés, la planadora de Cuba, con lo más pegado en Cuba, Camila y pregunta si tiene duda, eh, eh, tuya es una habanera con tremendo sabor, que anda fietando, fietando, el español, farandulera, que abre y cierra todos los lugares, que no sabida, su relación ya canse, no vale, que nada le vale, que la invita a comer fabada, y ella le dice que sí, que sí, pero se la come pensando en un buen combí, que es la mezcla de arrepíjoles, de reggaetón con changüí, que le está trancao, trancao, ya no suelta nada, no deja solas, ella se escapa de madrugada, de Yuma y que ha trancao, trancao, ya no suelta nada, no deja solas, ella se escapa de madrugada, no la dejen solas, que se descontrola, no la dejen solas, que se descontrola, no la dejen solas, que se descontrola, la gente está diciendo por ahí, que si se dejan solas, y va con la plana, Lola, no la dejen solas, que se descontrola, no la dejen solas, que se descontrola, solas, niño bonere, que te la enreda, que usted la lleva pa' la loma, que que le cua, que escúchalo ahora. Si te maneas, se va a bailar con la plana. Si te mareas, se va. Cojo los frikis. Dentito al revés. Pa' ir a omo y un peja que la cosa se le puso fea. Oye, que haya bastante amor, bastante música, mucha alegría, salud, y que no falte na'. Que haya bastante. Que haya bastante y de sobre, que lo que invitamos no se cora. Que dice que... Que haya bastante. Ay, pero ven y dímelo a tu manera, que aquí está lo que más suena. Que haya bastante. Ay, John Billetani, que siempre hay un party con la revés. Repítelo otra vez. Pa' ir a omo. Navito de na'. Oye, que na, na. Pon a tu chico en la madrugá. Navito de na'. Así que vayas a confiar. Pa' ir a omo. Navito de na'. Navito de na'. Y ya le vamos. Navito de na'. Y ya le vamos que viene caminando. Que dice... Navito de na'. Tu sabes. Ay, na' va. Navito de na'. Dale que toda esta noche... La titi. Navito de na'. Díselo mío. Aaaaaa. Sube. Sube. Aaaaaa. 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 Aaaaaa.